¿Cómo anda, doctora Ivana Gómez Martínez, nuestra odontóloga querida en el bloque de salud local? ¿Cómo anda, Iba? Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Acá? Medio que no se me entiende. Sí, sí, estamos así, digamos. El clima. El humo, el esbojo. Exacto, sí, sí. El estrés también. Por más que uno se cuide, igual... Igual, ¿no? Es clásico, digamos, que dicen por ahí esto que pasa en el verano muchas veces, ¿no? Sí, las gripes de verano son las peores. Sí, sí, sí. Son las peores. Es verdad, es verdad. Se curan con agua de lluvia. Dicen, dicen por ahí. ¿Y encima no llueve? Ah, bueno. Claro, ¿cómo nos vamos a ocular así? Vamos a esperar la bendita lluvia. Parece que hay pronóstico para mañana. Ay, ojalá. Vamos a ver algo de agua, ojalá que... Para esa pobre gente, ¿no? Yo, la verdad, digo que no llueva la capital, yo quiero que llueva ahí donde está el incendio, ¿no? Vendría bien en toda la provincia porque hay una sequía tremenda. Totalmente. ¿Qué hacemos hablando de sequía nosotros en el bloque de salud local? Y encima hoy un tema muy importante. El tema de hoy es más que importante. Muy importante. ¿Arrancan las clases el miércoles que viene? Arrancan las clases. Y hay papás que todavía no tienen el certificado de salud bucodental. Y uno de los requisitos que piden, ¿no? Justamente, no solamente a los, vamos a decir, los estudiantes, también a algunas personas que van a ingresar a trabajar también. También. Es un requisito muy importante. Que se le deja pasar de lado, pero es uno de los requisitos más importantes. ¿Por qué es importante el certificado bucodental? Y es uno, entre los documentos, figura como el más importante. Sí. Porque tiene que ver, el objetivo es la promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucodental. Y a raíz de esto, muchas veces, es como que se motiva a las visitas periódicas. Esto lo que va a hacer es, como dijimos, no es cualquiera, ya que un profesional idóneo, en este caso el odontólogo, es el que va a rubricar, va a certificar, va a plasmar en forma minuciosa todo lo que tenga a nivel oro bucari. A ver, vamos por parte, yo voy con mi nene. Sí, en el caso de un niño, por ejemplo, para la escuela. Me están pidiendo el certificado para la escuela. Sí. Doctora, necesito el certificado. Sí. ¿Sí o sí lo tenés que mirar? Sí o sí tiene que venir el niño, la persona, vamos a decir, que necesita ese certificado porque hay que ver cómo está el estado bucodental. Ah, bien, te traigo al niño. Sí. Ay, el niño come caramelos todo el día. Sí. Tiene dos molitas cariadas ahí, tiene un problemita. Sí. ¿Les pedís el certificado igual? No, en el certificado hay que colocar el estado y si necesita o no, ¿sí? Acá no hay... Pero, doctora, ¿no me van a hacer lío en la escuela si no está bien? No, justamente es necesario, antes de ingresar a la escuela, hacerse un chequeo bucodental, ¿sí? Justamente porque se pide al inicio, para evitar problemas a lo largo de todo el ciclo lectivo, ¿sí? Porque el chico por ahí no quiere estudiar, por ahí no quiere comer, no puede dormir por el dolor de dientes, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que plasmar todo, todo, minuciosamente, todo lo que tiene ese niño, en el caso de un niño, ¿no? Ahora, ¿influye que el niño tenga algún problema de salud bucodental en su aprendizaje? Por supuesto que sí, influye. Porque le está doliendo la pieza dentaria, le está doliendo parte del cuerpo, ¿sí? No solamente es un dolor de cuerpo, sino es de algo muy importante porque tiene que estudiar y le duele. Tiene que comer y le duele. Distrae la tensión en el dolor. Exacto, le distrae el dolor al niño, ¿sí? Igual a una persona que tiene que ingresar a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, vamos a hablar así de las cosas que pasan habitualmente en el consultorio, acá no tiene que haber ningún tipo de compinchismo, o sea, amiguismo, ni el vecino... Yo tengo un doctor amigo que sabe que me lo manda por WhatsApp. Claro, que me manda por WhatsApp o que me dice, ponele que está en buena condición. Eso no se puede hacer, no se puede adulterar este documento. Eso es un delito. Es un delito. Y otro, es que estas, vamos a decir, este documento va a estar avalado por el odontólogo, su firma y su matrícula, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo, por ejemplo, viene un paciente en mal estado y le pongo que está en buen estado, en algún momento usted se va a quejar y va a decir, ¿qué profesional le estuvo atendiendo? Que le puso que están buenas y están en malas condiciones. Y nos llaman a nosotros después, aparte, y nos dicen, ¿por qué pusiste esto? ¿Por qué acá? Hasta podés perder tu matrícula. Y nos pueden inhabilitar, exactamente. Ahora, doctora, le pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si hoy en día la mayoría de los niños tienen problemas de salud vocales? Exactamente. ¿Qué pasa? Vos pedís el certificado y ponés, tienen problemas de caries y demás. En entre los... Ahora, en la escuela, ¿controlan eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo controlan? Simplemente porque en la escuela hay odontólogos escolares. Ah, bien. Y justamente cuando el chico, vamos a decir, que tenga molestia, le piden el certificado, digamos que se requirió, vamos a decir, a principio de año, que coincida con lo que tenga ese chico, ¿sí? Y cuál es el problema que puede llegar a tener el certificado. Bueno, si es así, yo creo que es importante entonces que hagan revisar a los chicos por un profesional. Exactamente. No por algo, con los amigos, el certificado. Sí. Es que a veces te piden tantos papeles, porque son varios los papeles. ¿Viste lo que cuesta conseguir una partida de nacimiento? Es verdad. Lo más fácil es la fotocopia del documento. Pero después, la partida de nacimiento cuesta mucho. Los padres siempre la pierden y tienen que terminar el registro sacando un turno para pedir la partida. Exacto. Porque todavía, lamentablemente, no es tan online como dicen. Por eso es que se pide, digamos, a los papás. Y a eso sumarle el certificado. El certificado. Bueno, pero ¿saben qué? Nuestro país es uno de los países que menos estudios piden para entrar a la escuela. Usted sabía que, por ejemplo, acá al lado, nada más en Chile, te piden el psíquico. Sí, 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 es verdad. Te piden el sanguíneo por el tema de enfermedades contagiosas. Te hacen todo tipo de exámenes. Exacto. Que en Argentina no se piden. Por eso que en todo este tiempo del programa estuvimos como inculcando a los padres a tener conciencia, ¿sí? De tener unos buenos hábitos desde que el bebé está en la panza, ¿sí? Desde que está en la panza tener unos buenos hábitos de higiene bucal. Entonces, cuidamos los dientes de leche que son oro, ¿sí? Y así vamos a tener un buen pronóstico para los dientes que nos van a acompañar durante toda nuestra vida, que son los dientes permanentes. Es que lamentablemente hay muchos padres que transmiten a sus hijos la idea de ir al odontólogo cuando ya no dan más del dolor cuando están con la cara así hinchada y el diente ya es insalvable. Bueno, una de las excusas, vamos a decir, para la confección de este certificado bucodental es ver cómo está el estado de este chico. Claro. Este a su vez se utiliza mucho para estadísticas, ¿sí? A nivel nacional, provincial, cómo es el estado en una provincia determinada, en un país, por ejemplo. Fíjate la magnitud que tiene este certificado. O sea, es muy importante. Es importante. ¿Sí? Es importante. Y tener conciencia siempre para evitar, digamos... Yo creo que es importante no solo ahora porque hay que conseguir el certificado para que los chicos vayan a la escuela o para conseguir un trabajo, sino que es importante que, como dice la doctora, desde niños, desde bebés, le generemos a los chicos el buen hábito de higiene, pero también le generemos el hábito, aunque sea de vez en cuando, llevarlos a los toros. Exactamente. Hacerles un chequeo. Es así. Porque hoy está muy de moda la higiene, el blanqueamiento, la belleza, la estética dental, y van a terminar como yo, ¿viste? Yo quiero tener una estética maravillosa, pero ya me faltan un montón de identitos. Entonces, que no les pase eso a los chicos. Claro. Siempre comienza desde el principio, desde el origen. Claro. Ahí comienza todo. Y que los padres tengan una buena educación bucodental también, ¿sí? Que se... A mí, por ejemplo, o en nuestro caso, a mi hermano también, nos encanta explicarle a los papás qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Por ahí papás vienen y nos preguntan, y es bueno, a nosotros nos gusta eso. Se había hecho un trabajo muy fuerte de odontología escolar. Yo me acuerdo que venía aquí Shirley Piñeiro, que estaba a cargo de eso, no sé quién está a cargo ahora de odontología escolar. Creo que sí que ella. Bueno, que hacían campaña en las escuelas, iban con el cepillo gigante, con los dientes gigantes. Cuando éramos estudiantes hacíamos mucho de eso. Le hacían jugar a los chicos. Ahora que me estoy refrescando la memoria, me acuerdo que hay un programa que se dedica a hacer. Y es tan importante. Y los chicos después van y te taladran la cabeza. Y es como dijiste hoy más al principio del programa, cuando dijiste lo del libro, incentivar la lectura. Incentivar a la buena higiene como un juego, ¿sí? No como algo que es obligatorio. Si bien es algo muy importante, pero hay que saber, hay que tener más, vamos a decir, didáctica con los chicos. Claro. ¿Sí? Porque muchas veces he escuchado, he visto en el consultorio, no, no tengo buenos hábitos porque cuando era chica me decían de todo, me traumaban con esto. Entonces uno ahora, desde la profesión, también es como un psicólogo, digamos. Entonces hacerlo en forma como un juego, didáctico. Pero está cambiando, ya no es como antes. Eso es cierto. Está cambiando. Yo estoy viendo también... Antes de ponerse el bracket era un pecado más o menos. Una tortura. Y ahora todo el mundo quiere ponerse el bracket porque todos quieren tener bien sus dientes. Y porque ven los resultados. Claro. ¿Sí? Como dijiste también el tema del blanqueamiento. Ojo que el bracket surgió como una moda. Sí, sí. Surgió una moda. Pero una buena moda. Pero una buena moda. Sin querer todos se terminaron arreglando las dientes. Yo conozco un caso de un chico que quería ponerse el bracket y tenía bien los dientes. Pero él quería el bracket porque una compañerita de la escuela era muy linda. Y eligió como novio a uno que tenía el bracket. Entonces él quería el bracket por eso. También existe. Hay que aprovechar esas circunstancias. Eso es cierto. Que se pone algo de moda también está bueno. Eso es cierto. Que se ponga de moda la buena higiene de boca dental. Bien. Y en un trabajo, por ejemplo, yo por ejemplo acá los chicos cuando vinieron a trabajar no les pedimos el certificado de boca dental. Se lo tendríamos que haber pedido. Y es como que es importante porque muchas veces por un dolor de dientes se falta trabajar. Y por ahí es una pieza fundamental en el trabajo. Todos creo que somos una pieza fundamental. Y necesitamos a esa persona y tiene que tener una correcta higiene vocal. Bien ahí. Me gustan los consejos que trajiste hoy. Ivana, para consejos como este, para el certificado o por cualquier problema que tenga que ver con nuestra salud vocal. ¿Dónde te encontramos, Ivana? Por calle La Valle, 1368, entre Corte y Beca, Tamarca. En Coin. En Coin. Ahí lo buscan así a Coin en las redes sociales. Ivana, que tengas una linda quincena porque nos vemos cada 15 días. Eso. Muchísimas gracias para vos y para toda tu teleaudiencia también. Bien. ¿En qué días estás en la radio, recordadme? Los días viernes. Los viernes. Viernes que estoy, hay días viernes que no, digamos. Viernes por medio, digamos. Claro. Igual que acá, digamos. ¿A qué hora y en qué sintonía? En FM Plus 98.5, el pulso de la ciudad es el programa. Bien. ¿Y a qué hora va? De 19 a 20 horas. De 19 a 20. Bueno, nos vamos a agendar para escucharte. Bueno. Buena quincena, Ivana. Buena quincena para vos también. Listo tenerte. Listo tenerte. Listo tenerte. Listo tenerte. Listo tenerte. Listo tenerte. Listo tenerte.